Música Que bueno, que lindo tiempo que estamos disfrutando juntos y un poco en la continuidad, cambiando también en mi caso un poquito el rumbo de lo que venía compartiendo, porque ayer hablamos mucho de lo interior ¿Se acuerdan, no? Derribando al muñeco ¿Se acuerdan los hinchas River? Y hoy hablamos también con los hombres un poquito del lado positivo pero en la misma temática Yo quisiera cambiar un poquito el eje ahora y tomando las palabras del profeta Jonathan que nos habló recién acerca de ajustes y me venía la pregunta ¿Para qué necesitamos esos ajustes? Algunos dirán, bueno, para entrar Sí, pero ¿y entramos para qué? ¿No? ¿Para qué entramos? Se está cortando Si no, uso el otro, no hay problema ¿Está bien? Ahí está Y cuando hablamos de reino hablamos de la experiencia del reino pero también necesitamos hablar de la expansión del reino ¿Amén? Ayer les dije que reino y expansión van juntos ¿Sí? No podemos hablar de reino si no hablamos de expansión El Señor en cada una de las parábolas hay muchas de las parábolas de Jesús que son llamadas parábolas del reino El reino de los cielos es como El reino de los cielos se parece a ¿No? Y todas tenían que ver con la descripción de la naturaleza de este reino pero en la mayoría hay un elemento común que es la expansión ¿Sí? Es la expansión Ayer leímos también en el libro del profeta Daniel capítulo 2 que esa piedra no cortada por mano humana esa piedra comenzaba a crecer hasta llenar toda la tierra hasta transformarse en una roca que llena toda la tierra Todo eso habla de crecimiento y de expansión y el Señor nos muestra esto y nos enseña de qué manera esto se lleva adelante porque no es algo que surge de manera mágica Esta expansión nos surge mágicamente hay claves hay cierta dinámica que debemos entender y para esto el Señor usa parábolas y usa las parábolas para definir magistralmente el reino con sencillos ejemplos Él define el reino usa parábolas para explicar las normas para ingresar al reino recién escuchábamos acerca de esto y usa parábolas también para describir o para mostrarnos un retrato inolvidable de la vida dentro del reino cómo se vive dentro del reino todo esto son los objetivos de las parábolas así que estas parábolas alguien las definió así me gustó mucho esta definición son inolvidables historias de la vida real con significados ocultos ¿Qué es una parábola? una parábola es una inolvidable historia de la vida real con un significado oculto que por medio del espíritu accedemos a ese significado ustedes recordarán que cuando Jesús hablaba en parábolas la mayoría de la gente no entendía y los discípulos después le preguntaban a Jesús y Jesús le revelaba y le explicaba el sentido porque cada parábola tenía allí oculto un sentido espiritual un sentido profundo con respecto a la vida del reino así que son enseñanzas estas parábolas son enseñanzas que exponen la fuerza del reino que exponen la vivencia del reino y que exponen la predicación del reino todo esto lo encontramos en las parábolas al considerar cada una de ellas podemos comprender diversos aspectos relacionados con la naturaleza divina de este reino que además de inconmovible como estamos declarando es imparable desde todo punto de vista diga conmigo el reino es inconmovible y es imparable estas son verdades absolutas que van más allá de nosotros entonces yo quiero que leamos una de estas parábolas para sacar de aquí una extraer de aquí una enseñanza Lucas capítulo 8 por favor Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 4 una parábola bien conocida dice de cada ciudad acudía gente para ver a Jesús al reunirse una gran multitud Jesús les reveló esta parábola el sembrador salió a sembrar su semilla mientras sembraba parte de ella cayó en el camino fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron otra parte cayó sobre las piedras pero al brotar se secó por falta de humedad otra parte cayó entre los espinos pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del ciento por uno hay mucho para hablar acerca de esta parábola esta parábola tiene que ver con la tierra esta parábola tiene que ver con la semilla y esta parábola tiene que ver con el sembrador y en esta tarde yo quiero circunscribirme a una frase no voy a desarrollar toda la parábola será seguramente para otro momento que ustedes la puedan desarrollar y ver porque hay tanto aquí pero yo quiero detenerme y por eso tomé la parábola desde el evangelio de Lucas porque es el que lo expresa de esta manera el sembrador salió a sembrar su semilla hasta ahí nomás de eso vamos a hablar no nos vamos a meter en la tierra el sembrador salió a sembrar su semilla diga conmigo el sembrador salió a sembrar su semilla díganlo en el orden que yo lo voy diciendo a ver el sembrador salió a sembrar su semilla ahí hay cuatro verdades en esa frase casi palabra por palabra hay cuatro verdades que para extender la expansión del reino cómo funciona cuál es su dinámica necesitamos entender estos cuatro conceptos el sembrador salió a sembrar su semilla así que vamos a ver cómo a través de estas verdades ¿sí? relacionadas con algo que muchos de acá conocen la siembra y la cosecha esta es una tierra de cultivo es una tierra de agricultura así que no voy a hablar nada que ustedes no conozcan en el plano natural pero estas verdades nos enseñan cuáles son las ideas principales primordiales que debemos tener en cuenta en el proceso de expansión del reino en la forma en que Dios ha determinado que el reino se expanda ¿sí? recordaba hoy a los hombres que Jesús luego de la resurrección y hasta la ascensión durante 40 días dice que él estuvo predicando y enseñando ¿qué cosa? el reino escuchábamos también creo que el apóstol Gabriel mencionaba acerca del apóstol Pablo que en el libro de los hechos capítulo 28 termina hechos ¿sí? con Pablo con prisión domiciliaria en una casa alquilada predicando el reino el reino se expande por medio de la predicación de la palabra ¿amén? diga conmigo el reino se expande por medio de la predicación del evangelio y para entender esto necesitamos entender esta frase del señor así que vamos a comenzar por el principio como corresponde ¿sí? el sembrador diga el sembrador ¿qué es un sembrador? esta palabra sembrador o cuando hablamos de sembrador hablamos de un oficio cuando hablamos de sembrador hablamos de un oficio no se trata de alguien que siembra de vez en cuando o de alguien que hace mucho tiempo sembró una semilla y entonces ya lo catalogamos como un sembrador no lo hacemos de esa manera Jesús al hablarnos de un sembrador se está refiriendo a aquella persona que tiene el oficio de sembrar aquella persona que vive de ese oficio y que lo hace recurrentemente ¿sí? si bien Jesús en una primera instancia está hablando de sí mismo como el sembrador también se está refiriendo a todo aquel que esparce la semilla del evangelio a todo aquel que hace posible mediante la predicación del evangelio que el reino de los cielos se expanda o sea cada uno de nosotros y lo sabemos a esto cada uno ha recibido diversos dones de parte del Espíritu Santo tenemos diferentes gracias que Dios nos ha dado para desarrollar a favor del cuerpo pero hay algo que nos une hay un oficio primordial de todo hijo de Dios que es el ser sembradores de la palabra no hay alguien aquí que sea más o que deba ser más sembrador que otro algunos tienen más práctica y otros menos pero sembradores somos todos este oficio es para todos después uno puede tocar la música el otro canta el otro acomoda la silla el otro predica está todo bien pero en este punto todos estamos llamados a ser sembradores y no es algo que hacemos de vez en cuando cada tanto cuando lo sentimos en nuestro corazón no se trata de eso sino que el sembrador vive sembrando porque ese es su oficio mire le cuento una historia personal no lo hago mucho en mis mensajes pero cuando era muy joven hace poco antes de la pandemia fue antes de la pandemia no importa cuántos años pero fue antes de la pandemia en la ciudad de Montecristo Córdoba donde vivía mi esposa de soltera fui a visitar a sus padres a mi suegro un militar era mi suegro bravo ¿sabes cómo me gané el corazón de mi suegro? es un un tip para los pibes para los chicos me gané el corazón de mi suegro sembrando papa ¿eh? yo llegué de visita a visitar a mi novia estábamos estudiando en Buenos Aires en el seminario pero en tiempo de descanso ella volvió a su casa y yo vine a visitarla y a conocer un poco más a la familia y todo eso y era muy chico tenía 19 años y recuerdo que mi suegro estaba había comprado una casa allí en una zona de granjas cerca de Montecristo y tenía mucho terreno media hectárea así que en una parte había hecho una huerta y ahí estaba sembrando papas así que yo fui y me puse a ayudar ¿cómo le ayudo suegro? y ahí él me dijo cómo hacer así que me puse junto con él claro después era el yerno favorito los otros dos yernos me querían matar ¿no? pues nunca se les había ocurrido ayudarlo pero y sembré papas ahora yo jamás podría decir que soy un sembrador en ese plano porque una vez hace años hace algunos años atrás sembré papas lo hice sí pero eso no me convierte en sembrador ¿cuántos están entendiendo? lo hice una vez hace mucho y me funcionó bien para el propósito de ese momento pero eso no me convirtió en sembrador yo no puedo decir soy un sembrador porque hace 30, 40, 50 años sembré papas una vez hay gente que se conforma no yo trabajé en la campaña de la conga y hace como como 10 años le prediqué a un vecino eso no te convierte en sembrador el sembrador es un oficio amén es un oficio Jesús está hablando de algo que se hace permanentemente lo que uno hace como parte de su vida no es un hobby no es un hobby que lo hago el hobby el hobby usted lo hace cuando tiene tiempo cuando tiene ganas y cuando no tiene otra cosa que hacer ¿está bien? bueno sembrar la semilla del reino sembrar el mensaje del evangelio no es un hobby es un oficio entonces surge la pregunta ¿cómo reconozco que alguien o que yo tengo el oficio de sembrador? déjeme tirarle allí algunas declaraciones o conceptos que me van a ayudar a comprender si realmente puedo considerarme puedo llevar dignamente el título de sembrador el sembrador en primer lugar es un conocedor no un improvisado ¿hay sembradores acá? ¿hay gente que trabaja la tierra que siembra? hay ¿no? sobre todo en esta zona el sembrador no es un improvisado él tiene que conocer es un conocedor ¿sí? mire si yo tuviera que volver mañana a sembrar no tengo la menor idea tengo que pedir a alguien que me ayude que me enseñe te voy a agarrar un tutorial de YouTube a ver cómo sembrar porque lo hice hace mucho no tengo la menor idea no conozco el tema pero el sembrador sí conoce su oficio porque es su oficio conoce de esa tarea sabe cómo hacer su trabajo es un conocedor de los tiempos allí podríamos hablar muchísimo solo quiero mencionarlo es un conocedor de los tiempos sabe cuál es el momento correcto para sembrar la semilla no la tira en cualquier momento ni la tira en cualquier lado sabe cuándo hay que preparar la tierra y cómo hay que prepararla sabe cuál es el momento de sembrar la semilla sabe todo lo referente al terreno a los abonos que debe poner para que finalmente la semilla plantada dé el rinde que él está esperando es un conocedor no toca de oído no toca de oído ahora usted yo no tengo tiempo de ir haciendo en cada punto la aplicación pero yo sé que usted es un entendido en la palabra y usted sabe que todo esto es aplicable a la predicación yo no puedo considerarme un sembrador de la palabra si no soy un conocedor de la palabra de la tierra de los tiempos de los métodos de todo aquello que tiene que ver con el oficio hay muchos creyentes que no tienen idea amados incluso muchos llegan y dicen cuando uno les habla de predicar el evangelio y predicar la palabra viene y te dice pero yo no sé qué decir que triste es que un hijo de Dios no sepa qué decir o sea si no sabes qué decir es porque no pasó nada en tu vida ahí tenemos que replantear primero nuevo nacimiento entonces ante hablar de siembra pero el sembrador no se plantea esas cuestiones el sembrador se prepara se prepara no es solamente me preparo cuando tengo que dar un sermón no no estoy preparado porque mi sermón es mi vida y cualquier palabra que en cualquier momento en cualquier lugar y en cualquier circunstancia donde yo puedo sembrar la semilla del evangelio en la persona que se me cruza y tengo que estar preparado no puedo estar frente a una persona ante una necesidad me encontré con alguien en la calle la persona está llorando está malo viene un compañero de trabajo y me dice mirá no sé qué hacer estoy pasando por un momento ah espera espera que voy a preparar un mensaje y te predico sembrador está preparado tiene vida y porque tiene vida tiene una palabra no necesita un bosquejo expositivo como el que nos predicó el profeta Jonathan de cinco puntos una palabra una palabra una palabra una palabra una palabra de lo que el Señor ha hecho en tu vida pero necesitamos estar preparados en ese sentido sabiendo conociendo todo lo referente a la siembra el sembrador sabe separar una semilla de otra sabe que no todas las semillas son iguales y sabe separarlas sabe distinguir la buena semilla de la semilla que no es hoy mucha gente quiere predicar sin saber que hay ciertas semillas que no son evangelio hay ciertas semillas que pueden dar algún fruto rápido pero que no son evangelio entonces el sembrador tiene que ser un conocedor de la palabra de verdad conoce su oficio la pregunta es si nosotros lo conocemos la pregunta es cuánto conocemos cada uno de nosotros del oficio de sembrar la semilla del evangelio del reino el sembrador es también un apasionado si es sembrador es un apasionado es un apasionado de su trabajo al sembrador no hay que estar obligándolo a sembrar no hay que estar allí diciéndole dale 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 como el pastor recién del ejemplo de Jonathan no hay que estar empujándolo para que vaya a hacer su trabajo porque es lo que quiere hacer sembrador es apasionado él quiere sembrar él ama hacer aquello para lo cual Dios lo puso en ese lugar permanentemente está en búsqueda de oportunidades para desarrollar su trabajo mire hace 20 años ya un poquito más visitamos con mi esposa la ciudad de Almolonga no sé si alguno escuchó nombrar en Guatemala se la conoce como la ciudad milagro por la producción de la tierra de manera sobrenatural no solamente en el tamaño de las hortalizas sino en la frecuencia se adelantaron los tiempos de la siembra y de la cosecha en esas tierras y interesante porque nos llevó a almorzar el alcalde de la ciudad uno de los miembros de la congregación era el alcalde y nos llevó a almorzar y conocimos un poco una ciudad muy pequeña y conocimos un poco la ciudad y vimos que ya en esa época había varios avances no como ahora pero había varios avances en cuanto a tecnología y vimos que ellos no tenían demasiado en la oficina del alcalde que nos recibió allí lo más moderno era un equipo de fax no había computadora y ya en esa época eran bastante comunes y cuando nos llevó a almorzar mientras charlamos le preguntamos le digo miren lo que veo es que la gente gana mucho dinero porque esa ciudad al Molonga abastecía a todo Guatemala parte del Salvador y parte de México se la conoce como la ciudad milagro y como el jardín de América por el tamaño de todo lo que producía así que generaban mucha riqueza permanentemente camiones que salían y salían y salían hacia todos lugares con mercadería con hortalizas y le pregunté le digo ¿qué hacen con el dinero? porque no veo mucho avance en términos de tecnología de autos deportivos si de camiones último modelo de los más modernos Scania Mercedes GMC los mejores camiones y él me dice la gente lo que hace es invertir en más tierra lo que va ganando lo invierte en más tierra y en vehículos utilitarios que le sirven para su trabajo pero me llamó la atención ellos invierten en más tierra porque el sembrador quiere tierra para sembrar es un apasionado se le terminó y lo dice bueno ya está tengo dos hectáreas ya la sembré estoy haciendo plata no, no compró más y sabe lo que pasó y esto es un datito nada más de color pero importante cuando se acabó la tierra dentro del ejido urbano de lo que es Almolonga comenzaron a comprar tierras de la ciudad de al lado y para que usted se ubique en toda esa zona es una zona muy árida y nadie cosechaba no había producción excepto Almolonga donde el 70 el 80% en la época que fuimos nosotros era convertido al evangelio y Dios hizo algo en esa tierra y aunque alrededor todo era árido en Almolonga crecía de una manera impresionante de manera gigante estoy hablando de repollos de este tamaño de zanahorias de este tamaño y no estoy exagerando llevamos me llevé en las valijas unas zanahorias a Río Grande a nuestra ciudad era impresionante y lo que podíamos ver allí es que en las ciudades vecinas donde ahora había terrenos que eran de la gente de Almolonga esos terrenos empezaban a producir esos terrenos empezaban a producir pero acá el punto es que el sembrador siempre quiere más tierra no se conforma porque es un apasionado quiere sembrar quiere ir más allá y amados ¿sabe cuánto necesitamos gente? imagínese usted que cada creyente de los que estamos acá de cada congregación son miles y miles millones en la tierra si todos entendiéramos que somos sembradores si todos pudiéramos hacer del ser sembrador nuestro oficio y si fuéramos tan apasionados como lo somos en algunos de nuestros trabajos el reino de Dios ¿cómo estaría en la tierra? ¿cómo avanzaría el reino de Dios aquí en la Bulash en la región en las ciudades representadas aquí en las naciones aquel que tiene un oficio y le gusta realmente ese oficio ama ese oficio se vuelve un apasionado no solo en su horario de trabajo sino que se transforma en parte de su vida en cualquier momento está con la mente puesta en esa tarea así es el sembrador del reino un apasionado que está permanentemente viendo buscando interesado ¿dónde hay tierra para sembrar mis semillas? ¿dónde hay tierra? y uno le decía bueno pero a este le hablé y no quiso saber nada al otro le hablé y me dijo que sí pero después se olvidó claro porque hay distintas tierras la parábola ¿no? pero no importa si de cada cuatro uno es buena tierra siembra siempre siempre sembramos 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 porque vamos a encontrar buena tierra que dará fruto al ciento por uno dará fruto al ciento por uno no se trata amados de una mera actividad evangelística ah bueno yo cuando organizen una actividad evangelística cuenten conmigo es que el ser sembrador no es una actividad se pueden hacer actividades evangelísticas sí no hay problema está todo bien pero eso es secundario es un refuerzo es algo que podemos hacer pero el ser sembrador tiene que estar en tu ADN tiene que estar en el ADN de todos los hijos de Dios tiene que ser parte de la vida no esperes una actividad no esperes que alguien organice algo es tu vida es tu vida el sembrador en definitiva es un trabajador no es vago no es un vago no es un consumidor de los favores del evangelio hay demasiada gente consumidora de los favores del evangelio no yo voy a la reunión y recibo y cuando necesito algo le pido a Dios y Dios me contesta y voy porque me encanta la alabanza y me gusta la palabra y salgo con una paz en mi corazón gente que y está todo bien eso pero no fuimos llamados a ser consumidores de los favores de Dios fuimos llamados a ser sembradores del reino así se expande el reino así crece el reino amados no es alguien que está allí sin hacer nada no es un espectador es un trabajador que está desarrollando un oficio un servicio alguien que se esfuerza podríamos hablar tanto el sembrador es alguien que soporta la presión del cansancio y sigue adelante y sigue adelante y si un día o en una temporada el clima le arruinó la cosecha no se frustra y dice no, no quiero saber más nada no, el año siguiente con renovadas esperanzas va y siembra nuevamente aplique todo esto a su vida por favor apliquemos a nuestra vida porque Jesús da estas parábolas hablando del reino así que todo esto tiene que ver con el reino ahora el sembrador ¿qué hizo? salió diga salió esta palabra tiene que ver con una actitud el sembrador es consciente que el trabajo está afuera el sembrador salió salió de su comodidad salió de su ámbito de confort porque entendió que el trabajo está afuera amado el trabajo está afuera acá venimos a ser entrenados acá venimos a recibir entrenamiento pero el trabajo está afuera el sembrador no se levanta a la mañana y se sienta en un lugar calentito de su casa tal vez ahí frente a un hogar la leña en un cómodo sillón y dice bueno voy a sembrar abre la ventana y agarra una gomera la onda pone una semilla ahí las tira ¿no? alguna va a caer y alguna va a dar fruto él sabe que el trabajo está afuera ¿amén? diga el trabajo está afuera el trabajo está afuera no es allí su campo de trabajo no es allí sentado donde va a ejercer su oficio de sembrador él sabe que si va a cumplir responsablemente el oficio que tiene tiene que salir de donde está porque el trabajo está afuera amados por mucho tiempo la iglesia evangélica ha sido encerrada en edificios fuimos encerrados en edificios fuimos encerrados en nuestras actividades eclesiásticas esto nos hizo olvidar que el sembrador el campo de acción del sembrador no está entre cuatro paredes claro que es lindo estar acá cuando estamos en ámbito como este nunca pensó que lindo sería que todos los días estar así pero ese no es el plan ese no es el plan esto es un entrenamiento porque el trabajo está afuera el sembrador sale siempre sale siempre sale no espera que vengan va Jesús dijo no vayan por todo el mundo no dijo esperen y la gente va a venir a ustedes puede pasar pero el plan es vayan salgan 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 al sembrador no lo podés encerrar nunca el que es sembrador el que siembra de vez en cuando lo tenés encerrado y está contento pero el sembrador de oficio no lo encerrás nunca porque sabe que encerrado no cumple ninguna función encerrado no cumple la función para la cual fue llamado no es ese su lugar no es ese su destino estar encerrado entre cuatro paredes la casa para el sembrador la casa es el lugar de descanso es un lugar sí de alimento es el lugar para asearse para un momento de recreación y compartir con la familia es un lugar para reponer fuerza pero su trabajo está afuera y la casa de la comunión de los santos es eso nos aseamos nos limpiamos unos a otros reponemos fuerza nos recreamos abrazándonos en la comunión esto es maravilloso lo disfrutamos lo necesitamos pero hermano entienda por favor el trabajo está afuera la siembra está afuera la cosecha está afuera no aquí el sembrador es consciente que tiene que ir al campo a desarrollar su oficio es consciente de la ley del esfuerzo cuántos días de lluvia de frío tendrá que soportar para poder cumplir con su tarea sin embargo él sabe que debe sobreponerse a cualquier sentimiento que debe sobreponerse a su propia frustración que debe sobreponerse a sus estados de ánimo y tiene que seguir sembrando y tiene que seguir sembrando y no para y no para de sembrar y no para de sembrar porque sabe que esa es su función yo oro en esta tarde para que el Espíritu Santo grave esta verdad en los corazones y perdóneme hermano pero quiero que lo intanquilice a usted que esta noche no pueda dormir que el Espíritu Santo nos conmueva de tal manera que revolucione todo nuestro ser para decir donde estoy parado que estoy haciendo soy un mero creyente evangélico soy un sembrador de las semillas del reino porque eso hace toda la diferencia en tercer lugar el sembrador salió a sembrar el sembrador salió a sembrar y esa palabra sembrar nos habla de acción una acción consecuente con su oficio una acción consecuente con su oficio el sembrador es una persona de acción él no salió a tirarse debajo de un árbol a descansar porque uno dice bueno voy a salir pero está bien pero salir a qué salir a qué hay gente que dice no no yo quiero meterme en la sociedad y quiero ser parte en el deporte en la política en las artes pero para qué cuando no hay una conciencia clara del para qué meterte en el sistema puede hacer que el sistema te absorba cuánta gente con buena intención pero sin saber para qué salió sí salió salió de la comodidad salió de la estructura eclesiástica dice me voy al sistema y voy a trabajar en el mercado pero sin tener claro para qué el sembrador sale a sembrar no sale a mirar el paisaje no sale a perder tiempo no sale a estudiar a ver cómo pero nunca termina sin hacer nada no sale simplemente a decir discurso no sale para decir a los demás sí yo voy a salir a sembrar porque soy un sembrador y yo sé que para sembrar hay que hacer esto no no el sembrador no habla demasiado el sembrador siembra no tiene que publicar a los cuatro vientos que es sembrador tiene que sembrar y cuando siembre todo el mundo va a saber que es sembrador el sembrador salió a qué a sembrar salió a hacer su trabajo eclesiastes 11.6 hay un versículo allí que podría ser el versículo del sembrador dice por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano ¿qué dice esto en otras palabras? sembrá siempre no dejes de sembrar no dejes de sembrar en cada oportunidad donde veas una maceta con un poquito de tierra no esperes la hectárea donde haya un pedacito de tierra siembra donde haya alguien con una necesidad allí está el sembrador para sembrar una palabra un whatsapp mire mi esposa lo hace mucho más que yo y muchas veces me dice estaba allí me vino al corazón tal persona que hace mucho que no se congrega o que hace mucho asistió una vez y tenía ahí su contacto lo busqué en facebook y le mandé un mensaje y esa persona respondió y dijo pastora no sabe lo bien que me hizo su palabra en este momento estaba necesitando esa palabra no es que esperé encontrarme no si el espíritu santo trajo ese pedacito de tierra a mi corazón a mi mente allí está la forma y hoy los medios nos permiten de cualquier manera a través de un mensaje a través de una oración pero estamos sembrando la semilla del reino en los que no conocen y en los que conocieron pero todavía no han experimentado el reino y esa es la tarea de los sembradores gente de acción siembra siembra y siembra permanentemente no dejes de sembrar concuerda esto con las palabras del apóstol Pablo a Timoteo predica a tiempo y fuera de tiempo predica a tiempo y fuera de tiempo el sembrador sale pero sale con una misión tiene clara cuál es su misión sale para la acción y esa acción es sembrar la semilla del evangelio sale con un objetivo sale con un objetivo mira hay muchas formas de hacerlo no todos somos iguales no todos tenemos las mismas características yo soy sincero hay cosas que veo que otros hacen y digo cómo me gustaría y no me sale porque tiene que ver a veces con temperamento mira estuvimos en el mes de diciembre en México en Monterrey donde están viviendo ahora nuestra hija Damares con Meni su esposo y había un joven cordobés también ellos hasta hace poquito hasta el año pasado vivieron en Córdoba y había un joven allí que se había ido de Córdoba a Monterrey siguiéndolos a ellos porque ellos estaban ahí y el joven no es creyente o es creyente pero todavía está ahí ¿no? a punto de entrar cree pero necesita una experiencia pero él me contó la primera noche que estuvimos ahí nos pusimos a charlar y me contó cómo se acercó a Meni y dice que Meni le contaba a él que un día antes de salir de la casa y Meni lo hace siempre por su temperamento su característica y dice señor decime a quién tengo que abrazar hoy yo sé que hoy salgo de mi casa y tengo que abrazar a alguien señor decime a quién y salió se fue y fue a un dragstor que estaba ahí a algunas cuadras de la casa y cuando él entra lo ve a este muchacho que era el dueño de ese dragstor y el señor le dice a él tenés que abrazar entonces Meni lo llama y le dice ¿puedo hablar con vos en privado un momento? sí, sí así que se van a un costado y él le dice ¿me permitís que te abrace? y el muchacho se quedó se conocían pero del trato de negocio de comprar y el muchacho dijo sí así que Meni le dio un abrazo bien fuerte y este muchacho se puso a llorar porque su padre nunca lo había abrazado él dice mi experiencia fue que mi padre tenía problemas de alcohol bueno toda una serie de complicaciones nunca me había abrazado y cuando Meni me abrazó yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida y ese joven se fue de Córdoba vendió todo lo que tenía y se fue a México porque estaba Meni en México el hombre que le había dado un abrazo le predicó un sermón de cinco puntos es positivo no pero vamos le dio un abrazo esos sermones son para nosotros para acá pero le dio un abrazo y en ese abrazo él sembró en ese abrazo él sembró una semilla que yo sé que va a dar está dando fruto todavía no lo vemos pero está trabajando y hablábamos con él y él sabe y entiende todo falta que se quiebre algo que caigan algunos muñecos pero hermanos sembrar es eso es salir a la calle diciendo ¿dónde hay tierra? ¿dónde hay tierra? ¿dónde hay tierra? Señor ¿dónde hay tierra? porque yo tengo que sembrar porque el sembrador sale a sembrar ¿cuántos dicen amén? el sembrador sale a sembrar esta es la actitud él sabe que esa es su prioridad y no se deja distraer por otras cosas ¿sabe cuál es el problema de muchos creyentes que no siembran? están distraídos ocupados y preocupados por cuestiones temporales y no entendieron que fueron diseñados para ser sembradores de la palabra del reino sembradores de la semilla del reino cuando Jesús le dice a mí siempre me impactó y me causó allí una inquietud ¿no es cierto? cuando él le dice a los discípulos los envía a predicar y les dice si alguien los saluda por el camino no se detengan yo digo ¿qué tiene que ver ir a predicar con no saludar? es falta de respeto no saludar a alguien o sea si alguien te saluda así le da vuelta la cara ¿no? claro después entendí que en esa época el saludarte por el camino era invitarte era quedarte dos o tres días era comer ahí o sea no era el hola chao ¿qué tal? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos nosotros acá cuando alguien los saluda? ¿qué les estaba diciendo Jesús? algo mucho más profundo o sea si vas a predicar no te distraigas en el camino no dejes que las cosas temporales te distraigan porque el sembrador sale a sembrar el sembrador es persona de acción y sale a sembrar que nada te distraiga y por último el sembrador sale a sembrar su semilla diga su semilla los otros evangelios dicen sale a sembrar la semilla o sale a sembrar semilla pero me gusta Lucas porque pone este así prefijo el sembrador sale a sembrar su semilla y tratando de calificar esas dos palabritas su semilla surgió la palabra pertenencia la palabra pertenencia ¿qué significa esto amados? que el buen sembrador el que tiene el oficio el que tiene la actitud de salir y lleva adelante la acción de sembrar siembra siembra siempre lo que le pertenece siembra su propia semilla siembra su propia semilla es interesante que Lucas pone esta modificación allí en cuanto a la manera de expresarlo un sembrador un verdadero sembrador tiene que sembrar el sembrador no dice yo no sé qué decir yo no sé cómo hablar yo no sé cómo predicar yo no sé cómo hacer el sembrador tiene semilla diga tiene semilla tiene semilla si tenemos al verbo acá adentro la palabra de Dios encarnada está dentro habitando dentro de nosotros Pedro cuando el paralítico lo confronta le pide limosna Pedro dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy de ahí surgen dos máximas lo que tengo te doy surgen dos máximas no puedo dar lo que no tengo y dos doy lo que tengo no puedo dar lo que no tengo o sea si no tengo semilla de la palabra si no estoy cargado con semilla de la palabra cuando vea la necesidad no sabré qué decir y a lo sumo mi predicación será venir el domingo a mi iglesia porque no sé otra forma de evangelizar y no está mal eso pero sembrar es mucho más que invitar a una reunión aunque puede ser un medio pero hay mucha gente que no necesita que la inviten a una reunión hay gente que necesita que le den una palabra de esperanza hay gente que necesita que la confronten con su realidad hay gente que necesita semilla porque es buena tierra que está allí esperando el sembrador no sale a buscar a ver si alguien le presta un poco de semilla el buen sembrador tiene semilla se preocupa por tener semilla ¿sí? ¿por qué puede salir el sembrador a sembrar? porque tiene semilla no puede sembrar lo que no tiene no puede dar lo que no tiene porque ese es es el elemento primordial la semilla es el elemento primordial la semilla es el elemento necesario indispensable y esa semilla el mismo señor explicando la parábola dice la semilla es la palabra del reino la semilla es la palabra del reino por lo tanto si yo quiero ser un sembrador tengo que tener palabra tengo que tener palabra de Dios para dar tengo que tener palabra de Dios para compartir no solo versículos bíblicos de memoria palabra de Dios palabra que Dios me ha revelado para compartir con aquel que tiene necesidad dice la Biblia que la palabra de Dios debe permanecer en abundancia en nosotros en abundancia no solamente ser lectores de la palabra sino hacer de la palabra nuestro alimento hacer de la palabra nuestro alimento una cosa es leer la Biblia y otra cosa es comer la palabra son cosas diferentes y si queremos tener palabra queremos tener semilla debemos hacer de la palabra de Dios nuestro alimento tener incorporado en nosotros el mensaje del evangelio de lo contrario nos vamos a enfrentar con personas con necesidad con tierra que está allí preparada para que se le siembre una semilla y no vamos a tener que sembrar no vamos a tener que sembrar aquel que no tiene palabra de Dios en su vida es el que no ha tenido una experiencia real con el Señor no tiene de qué hablar no puede predicar no sabe qué decir sin embargo el sembrador ha experimentado primeramente el poder del evangelio en su propia vida y no va y se me dijeron me comentaron leí por ahí no 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 te voy a contar lo que Dios hizo en mi vida tenés semilla el sembrador no siembra semilla prestada siembra su propia semilla porque tiene semilla tiene semilla ha guardado ha sido abastecido de semilla ha buscado semilla ha comprado semilla porque sabe que en cualquier momento encontrará más tierra y donde encuentre tierra lo único que necesita para poder sembrarla es tener semilla es tener semilla y si usted puede atesorar estos días toda palabra que es soltada toda palabra que es impartida y en las reuniones en sus grupos caseros en lo que usted puede leer solo en su casa de la palabra y cada vez que Dios te ministra y te habla vas atesorando no es solo conocimiento que entra por acá y sale por acá y digo que lindo pero después me olvido atesoro atesoro tomo cada palabra como harina con la cual empiezo a trabajar y empiezo a hacer de esa harina pan y ese pan es alimento que primero me va a saciar a mí pero además me transformaré en un hombre en una mujer que puede ser llamado casa de pan porque cuando alguien se acerca no se irá con las manos vacías no se irá con necesidad allí estará la semilla allí estará el sembrador que tiene algo para dar tiene algo para poder sembrar cuando el sembrador siembra siembra lo que le pertenece siembra una semilla que es su propia semilla Pablo llega a decir el apóstol Pablo en romanos hablando del evangelio Pablo le da muchos nombres al evangelio el evangelio de Dios el evangelio de su hijo pero en un momento Pablo dice conforme a mi evangelio y no es que tuviera un evangelio diferente es que se había apropiado del evangelio y el evangelio se había apropiado de él por lo tanto dice mi evangelio que bueno que es poder decir yo tengo semilla mi evangelio no porque sea particular en términos de que sea diferente de otros sino porque me he apropiado del evangelio porque el evangelio se ha apropiado de mi vida quiero ser respetuoso con el tiempo amados solo quiero que les quede esta frase el sembrador salió a sembrar su semilla qué pequeña frase pero cuánto contenido y podríamos hablar mucho más pero solo quiero que estas declaraciones se puedan transformar en una pregunta o en preguntas para nosotros soy un sembrador puedo decir dignamente soy un sembrador ¿qué diría Dios de mí? ¿soy un sembrador que sale? ¿soy un sembrador que sale a sembrar? ¿soy un sembrador que sale a sembrar su semilla? son preguntas que nos van a mostrar nuestra condición nuestro estado el sembrador es el que tiene una mentalidad de productor y consume lo que antes ha producido primero produce para luego consumir esa es la mentalidad del sembrador no es simplemente un consumidor sino que antes es un productor amados estas cosas tan naturales que las vivimos a diario son las que ilustran la dinámica del reino Jesús fue tan simple así muchachos así funciona el reino el reino se parece a esto el reino funciona de esta manera no es una ingeniería que hay que hacer un máster un posgrado para entenderlo no, no, no todo el que entra en el reino y se le revela el reino puede entender estas sencillas verdades que encierran oculto un concepto espiritual maravilloso de la manera la dinámica en que el reino se extiende el reino se extiende mire no, no tengo tiempo mañana vamos a tocar otro aspecto de todo esto pero si uno lee las distintas parábolas en alguna parábola nos vamos a identificar con el sembrador en otra nos vamos a dar cuenta que somos semilla y en otra nos vamos a dar cuenta que somos tierra y todas ellas ilustran la dinámica del reino todas ellas ilustran la dinámica del reino termino diciendo esto el mismo sembrador que estuvo listo para esparcir la semilla estará listo para levantar la cosecha diga conmigo el mismo sembrador que estuvo listo a esparcir la semilla cuando llegue el momento de la ciega estará listo para levantar la cosecha el reino de Dios amados es imparable el reino de Dios ha crecido en el mundo de un pequeño número de 12 primero 120 después a llenar hoy toda la tierra millones y millones de hijos e hijas de Dios en toda la tierra y esto ha sido posible porque hay gente que entendió mire los primeros discípulos hoy nos pasa mucho que gente se va de un lugar a otro nosotros vivimos en una isla donde vino mucha gente de distintas cordobeses está lleno dicen que Río Grande es el barrio más austral de Córdoba está lleno de cordobeses pero hay de todas las provincias todos los colores lo que busque por la gente que fue a buscar un futuro allá por ley de promoción industrial y todo esto hay gente de todos lados no sé por qué dije eso se me hizo una sí no pero se me se me borró el punto amados es que necesitamos una iglesia ah esto ahí me vino ahí me vino un lapsus perdón perdón muchas veces esas personas se vuelven a sus provincias y preguntan pastor ¿dónde hay una iglesia para congregarme? deme alguna dirección porque voy a tal ciudad y muchas veces yo pensaba en los primeros discípulos en la persecución de Jerusalén cuando eran se tenían que ir de Jerusalén a otras ciudades por causa de la persecución llegaban a una ciudad y no había iglesia no había iglesia ¿qué hacían ellos? ay no tengo donde congregarme me voy a enfriar no cachito no si llevas el fuego adentro no te enfriás nunca donde llegaban plantaban iglesia no habían hecho un curso de plantación de iglesia pero llevaban semillas llegaban sembraban y se levantaba la cosecha así creció el evangelio amado 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 amado